... Tenemos alrededor del 44% de los niños que patecen de anemia. Creo que este curso es muy importante porque va a dar las herramientas a los alcaldes a nivel local... ...para saber cómo poder articular las políticas a nivel local de lucha contra la anemia. Nosotros trabajamos en el país desde el 2009 en lucha contra la anemia. Hemos trabajado muy de cerca con los varios ministerios involucrados... ...el MINSA, el MINEDU, el MIDIS, la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza... ...claramente trabajando muy de cerca con Inversión a la Infancia. Hemos trabajado a nivel de asistencia técnica a las políticas nacionales... ...pero también en intervenciones directas en las regiones donde tenemos presencia... ...en la sierra.